Okay, let's continue. So, you are angry. Ustedes están enojados. You are angry. You are angry. And they are hungry. Tú o ustedes. Recuerden que el you're depende del contexto. Este, segunda persona. Del singular, del plural, se escribe igual. Depende del contexto si se refiere a una sola persona singular o varias. Plural. Aquí vamos a decir, ustedes están enojados. You are angry. You are angry. They are, they're, they're hungry. Ellos están hambrientos. They are hungry. They are hungry. Okay, so, let's repeat it after me, okay? So, um, I'm sad. You are happy. He's tired. She's beautiful. It's raining. We are at home. You are angry. They're hangry. It's different. Angry. I'm angry. Se parecen, pero son diferentes. Soy triste. Feliz. Cansado. Hermosa. Lluvioso. En casa. Enojados. Enojado. Hambriento. Con hambre. Ok. En esta tercera persona vamos a ver otras expresiones que se refieren al tiempo. Por ejemplo, it's, it's, um, it's chilly. It's chilly. Está haciendo frillito. Está haciendo frillito. It's cold. Cold. Está frío. It's hot. Está muy caluroso. Hace mucho calor. Ok. It's warm. Está tibio. Está agradable. It's windy. It's windy. Entonces, ahí tenemos estas expresiones. ¿Se fijan? Con el it's. Con el it's. It's chilly. It's cold. It's hot. It's warm. It's windy. Con frillito. It's chilly. It's cold. Con mucho frío. Hot. Calor. Warm. Tibio. Agradable. It's windy. Con haciendo mucho, ah, viento. Ok. Well, so now, let's see what about numbers. También les dejé que estudiaran los números. Los tienen que aprender a escribir. ¿De acuerdo? Ya hemos trabajado del 1 al 20. Vamos a trabajar de 2 en 2 hasta el 20. Vamos de nuevo. Ok. 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. Ahora de 3 en 3 hasta el 30. Let's go. Ok. 3. 6. 9. 12. 15. 18. 21. 24. 27. 30. Ok, jóvenes. Creo que con esto es más que suficiente. Más que nada. Entonces, hay que trabajar. Se les va a quedar mucho mejor si ustedes lo escriben. Hay que aprenderlo. Hay que aprenderlo. Pero se les queda más si ustedes se ponen a escribir esto. Y se lo ponen, se ponen bien a trabajar esto. ¿De acuerdo? Bien. Voy a borrar esto para poner la tarea. ¿Cuál va a ser la tarea de hoy? Recuerden que ahora ustedes van a continuar viendo lo que es el inglés para flojos, el inglés para flojos, el número 1, el número 1, inglés para flojos, inglés para flojos, el número 1, donde presenta la forma afirmativa, negativa e interrogativa, de tarea. Van a hacer entonces la forma negativa. Negativa. La van a estudiar. Interrogativa. Interrogativa. La van a estudiar. Entonces, la forma negativa e interrogativa. Que quede bien clarito. Por ejemplo, en la negativa, ustedes van a trabajar con el note. ¿De acuerdo? Van a checar. Fíjense bien. Para la próxima clase, aquí vamos a trabajar estas dos formas, negativa e interrogativa. Y el Magic English. Magic English. Magic English. Ahora van a trabajar English. Friends. Number 3. Es el number 3. Friends. Friends. ¿Ok? So, well, uh, thank you so very much. So, uh, if you have some, uh, muchas gracias. Si tienen algunas dudas, bueno, este, por allí, eh, pueden enviar un mensaje. Y creo que, pues, esto, eh, está muy sencillo. ¿De acuerdo? Ok. Goodbye. Have a nice day.